hola un cordial saludo a todos de nuevo aquí nubia vea voy a hacer una rectificación de mi corte en el anterior vídeo les hablé acerca de que me hicieron un pequeño daño en hace menos de ocho días y la verdad que no me aguanto hasta esperar de que crezca el cabello voy a tratar de arreglarlo vamos a ver cómo sale bueno esta es una forma es un corte que yo hago cuando cuando normalmente las personas tienen un cabello muy largo y crespo es una forma una técnica que aprendí hace por ahí unos tres años y me da muy buen resultado para hacer un corte en capas en este caso mi cabello está muy corto pero vamos a tratar de que me quede en capas ya no voy a tener un corte en one len o sea así que yo quería tenerlo por un periodo largo para que el cabello se me viera más abundante en un corte cuadrado ya pues ya no lo voy a poder tener si rectificó de esta manera el corte en capas entonces como ven anteriormente o sea este fue el corte que me hicieron y me quedó pues de grafilado no muy bien y aquí como lo ven está más largo ya así que eso lo que voy a tratar de hacer cuál es la forma de cortarlo es esta partición que hice aquí y en la parte de atrás primero lleve el cabello todo hacia atrás y ya después hice esta partición adelante llevándola hacia atrás al partido así ya queda dividido en la mitad o sea mitad y mitad y ya después voy a poner el punto de aquí de la coronilla y peinarlo hacia adelante ya y e inclinar la cabeza para buscar el el nivel más corto que tengo aquí que es este y sobre esa va a ser mi base para cortarlo todo alrededor se me ha caído la tijera así que vamos a agacharnos para poder coger la tijera y aquí vuelvo de nuevo aquí lo que hago es ponerlo así colocarlo no de esta manera y como les decía buscar la parte más corta y empezar a cortar ya ya el cabello no me va a quedar en una forma derecha o sea un guanle en la parte de atrás o sea cuadrado sino que me va a quedar en capas pero las capas van a ser a un mismo nivel en diferentes partes o sea van a ir a un mismo largo el cabello me va a quedar un poquito ovalado que era el corte que he usado por mucho tiempo atrás ya ahora lo había hecho cuadrado porque quería tener un guanle para que se me veniera más abundante porque con las capas se me va a ver un poco más suave el corte ya entonces no puedo inclinar una persona que quiera hacerse esto no puede inclinar demasiado la cabeza porque si no le va a quedar demasiado corto yo aquí lo que quiero restablecer es este largo que quedó mal que este está muy largo y este está más corto entonces voy a cortar lo de una manera que mire aquí ustedes pueden ver este está más cortico este está más largo entonces voy a rectificar ustedes pueden mirar y después vamos a ver el resultado ya pues aquí ya está parejo esta parte de aquí como ven esto es un desafío para mí porque normalmente yo necesito gafas ya y aquí estoy haciéndolo sin gafas o sea que no espero espero no acabarlo de dañar ya y voy llevando todos los costados y vamos cortando así hasta que coja toda la barcilla ya 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 así que una persona que no sea experta en cortar cabello ni se atreva yo me atrevo porque ya tengo la experiencia de muchos años y porque ya quiero que no se vea ese nivel entonces esta es mi guía y sobre esta guía voy a cortar este otro lado bien aquí estoy cortando y me está quedando con esta guía yo ya nunca ya lo volvemos a peinar y vamos buscando la guía o sea que es una circunferencia redonda pero cuando pongamos el cabello hacia la parte de atrás vamos a encontrar un mismo level ya o sea un mismo largo sobre todo aquí en la parte de adelante que ella puso un lado más largo y el otro más corto vamos a nivelar como ven aquí ya quedó un poquito más en el mismo largo o sea que ahora que yo ya lo peiné mira aquí quedó el mismo largo entonces ya ahora que yo lo peiné va a quedar a un mismo nivel y no se va a ver la diferencia que tenía ahora esto es una forma de arreglarlo yo soy una persona que me trazo o sea cuando algo me incomoda tengo que hacerlo inmediatamente porque no puedo esperar entonces mire aquí ya se ve el desgrafilado y ya quedó más 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 y ven o sea más uniforme por decirlo de esta manera cuando ya se cepilla cuando ya lo cepillo se va a ver igual y ya no está una parte más larga que la otra sino que están iguales vean lo pueden ver ya cuando lo aquí donde está me he aplicado un aceite de coco para restablecer porque también pedí que me hicieran una repolarización y la verdad que noté que el producto que me aplicaron fue muy escaso y eso sí se lo mencioné a la chica está segura que aplicó bastante producto porque lo sentí muy seco el cabello entonces no me dio como como esa miren nota miren notan que está perfecto ahora está bien cuadrado así que cuando lo lave y lo cepilla van a ver la diferencia el corte ya lo cuadre aquí donde estoy ya estoy contenta por eso yo siempre me corto mi cabello pero esta vez pues quise hacerlo no porque normalmente uno le gusta también que lo consienta mire el nivel mire está perfecto ahora está el mismo largo ya lo rectifique y estoy contenta estoy feliz así que chicos este es el tic que les doy he mejorado el corte que me hicieron espero que aprendan de esto es una técnica muy buena pero hay que saberla aplicar así que si quieren ustedes hagan un like que por favor se suscriban a las personas que son por primera vez me llamo nubia vivo en la ciudad de londres tengo un negocio de peluquería y me gusta ayudar a la gente tanto principiantes a través de este canal enseño para que otras personas aprendan ya estoy próxima a retirarme y cuando ya no tenga el negocio voy a tener más tiempo suficiente para enseñarles todo el que quiera suscribirse y hacerme preguntas con mucho gusto yo les enseño porque todos tenemos que ayudarnos unos a otros para vivir este sistema que está un poquito duro ok un beso para todos no se olviden suscribirse dale un like y los quiero mucho con amor nubia